Buenos días, ayer el ministro del interior, Guillermo Franco, estuvo en una reunión con una importante cantidad de gobernadores y de legisladores, incluso con algunos peronistas. La idea era llegar a un acuerdo para sacar su primer ley, recordemos que no sacó ninguna ley, este miércoles, llegaron a un acuerdo, lo que pedían los gobernadores era lo que necesitan para pagar sueldos, para mantener sus provincias, que es la coparticipación de un impuesto, el impuesto país. Al rato, la presidencia de la nación desconoció ese acuerdo, emitió un comunicado diciendo que eso no iba a suceder y un rato más tarde, el presidente de la nación retuiteó un texto de Joaquín de la Torre, un hombre de Juntos por el Cambio, en donde trataba a los gobernadores de extorsionadores. A ver, esto no es algo espasmódico, no es algo que ocurrió una vez, esto transformó en conducta, es decir, el presidente de la nación que necesita sacar esa ley, hoy va a tener ruido en los mercados nuevamente, atenta contra él mismo. Existen personas que tienen esas características, es decir, mientras él vaya corroyendo las posibilidades de la ciudadanía, porque no es el gobernador el que se perjudica, es la gente que vive en las provincias, y no sé si habrá notado, el presidente, que todos vivimos en las provincias. Los que lo votaron, todos vivimos en esas provincias. Es decir, generó un ruido importante. Ayer llegó un comunicado a los distintos entes estatales, universidades, hospitales, Ministerio de Trabajo, PAMI, diciéndole a los empleados que no iban a cobrar en tiempo informe, y que no sabían qué día le iba a llegar el dinero. Ayer se anunció también que va a haber un nuevo aumento de combustibles del 25%, cosa que obviamente le va a dar impulso a todo el resto de los precios, porque en Argentina, desde que el neoliberalismo levantó los ferrocarriles, todo se transporta en camiones, que no sé si sabrán, utiliza combustible. Es decir, cada día del gobierno de Javier Milei es más ruinoso, pero no ruinoso en el sentido de lo que tendría un gobierno exitoso, que te hace sufrir a vos, pero le va bien. Ruinoso en términos de estadística también, porque todos los días hay mediciones que dice que el presidente cae. Es decir, es crónica de una muerte anunciada. Es un gobierno, es un país que entra en descomposición de una manera rapidísima. Recordemos que de la Rúa lo logró en dos años. Este hombre llegó acá con este enorme deterioro institucional, político, económico, social, en 40 días. Muchos analistas pensaban que Milei, cuando llegara el momento de devaluar nuevamente, para que el campo le dé esos dólares que necesita, liquidando su cosecha, más o menos en mayo, iba a tener que devaluar de nuevo. Ahí iba a tener un nuevo pico inflacionario. Y a partir de ese pico inflacionario se iba a generar un problema de gobernabilidad. Es decir, la fecha que le habían puesto a Milei empezaba en mayo. Podía ser junio, podía ser julio. Ahora algunos la adelantan. Y no es algo que te lo dicen en off, que es una especulación. No, no, no. Ayer, los presidentes del PRO de todas las provincias pidieron que Mauricio Macri sea el presidente del PRO. ¿Por qué se adelantaron? ¿Por qué piensan que se adelantaron? ¿Por qué quieren poner a Macri en primera fila? Yo hablé ayer con uno de los hombres más cercanos a Mauricio Macri y le hice esa pregunta. ¿Ustedes pensaban que iban a entrar al gobierno a mitad de año, pero se adelantó y iba a suceder antes? Sí, me dijo. Claro. Incluso le pregunté, ¿y vos entrarías? Claro, me dijo. Es decir, Macri espera un rápido deterioro de Milei y espera a él formar parte de ese gobierno con su gente. Lo más factible es que no sea él directamente. Puede ser con Milei o puede ser con la vicepresidenta. Porque el deterioro de Milei personal, un tipo que se comporta como un demente todos los días, puede ser insalvable. Esto es lo que me dicen a mí, ¿no? Son conclusiones mías. Es decir, no saben si van a poder salvar a Milei y fortalecerlo o directamente entrar con la vicepresidenta. Este es el estado de situación en este día y a esta hora. Un deterioro que toma un ritmo mucho mayor que el esperado por un hombre que, además de dispararnos a todos, se pega a tiros en el pie. Hay un ánimo golpista, no sé cómo llamarlo. Yo creo que simplemente esperando que caiga de una parte de la derecha. En este caso es Mauricio Macri. Él solo, supongo que no, habría que ver institucionalmente. Habría que ver qué piensa Rosati, habría que ver qué piensa Mañeto. Claramente uno lee algunas notas donde le pegan bastante. A Milei hay desde distintos lugares. Es decir, todos ven que el tipo es un peligro para todos. Entonces empiezan a preparar o para que no caiga o para reemplazarlo. Estamos hablando de un presidente que ellos pusieron en el poder. Que ellos pusieron en el poder. Los medios pusieron a ese presidente en el poder, demonizando tanto al peronismo que la gente votó cualquier cosa con tal de que no gane el peronismo. Bueno, ese cualquier cosa, a los 45 días le empiezan a poner fecha de vencimiento. Esa es la situación. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Y una pregunta, en caso de que eso pase, ¿qué se lleva puesto? ¿A la gente? Sí, digo, a la gente y qué de todo. Digamos, ¿qué implica una situación de desgobierno de este tipo? Bueno, uno podría pensar quién es el reemplazo. Porque yo escucho a los macristas que te dicen, ahora llegamos nosotros y arreglamos todo. Y la verdad que ese grupo gobernó muy mal. No estoy hablando de gobernar mal solamente con el hecho de gobernar contra los trabajadores. Gobernar mal porque vivieron de tropiezo en tropiezo durante los cuatro años. Y perdieron por palizas. Exactamente, Mauricio. Exactamente. Entonces, bueno, el día que vos veas quiénes son los reemplazantes, verás si eso le da una larga vida a este gobierno, por lo menos para llegar a los cuatro años. O si ponen otros tipos. Porque recordemos siempre que Macri asume con un colchón que le dejó Cristina. Entonces pudo estar algunos años aún haciendo macanas. Acá no, acá no hay paciencia, acá no hay tiempo. Ni en la gente ni en el estado hay colchón. Ni en la gente ni en el estado. Claro. Bueno, la gente que deja la prepaga y va al hospital y al hospital le dicen no hay plata. La gente que deja el colegio privado y va al colegio privado y no hay plata. Pero necesitamos 30 de enero. No es un dato menor. Hoy nos pasó la mañana y después le preguntábamos a los oyentes si nos contestaban. Es el primer fin de mes de Milley. Sí. Claro. Macri efectivamente hizo cosas parecidas a Milley. Por ejemplo, metió una mega devaluación la primera semana. Lo mismo que Milley. Pero todos teníamos resto. Claro. Entonces el 30 de enero del 2016 estábamos nosotros ya armando un libro sobre Macri, me acuerdo con Nico, de todas las medidas que había tomado. Pero había un resto, un colchón, los precios no se fueron a la verdad. No era un crimen ir al supermercado en enero del 2016. No era una aventura pagar la prepaga. O sea, hacer las cosas o pagar la tarifa de luz en enero del 2016. Aún habiendo hecho Macri lo mismo que Milley. Ahora no hay resto. Claro. Pero no hay resto. Es el primer fin de mes de Milley. Claro. Y entonces llegamos nosotros a fin de mes. Bueno, va a haber gente que no va a cobrar el sueldo. Por eso eso que decía Robert. Eso va a ser. No, va a haber gente. Va a haber miles que no van a cobrar el sueldo. Por eso, por eso. Miles y miles. Por eso, cenas y centenas de miles. Va a haber gente que no va a cobrar el sueldo. Yo les mandé un comunicado ayer. Si lo podemos poner, se lo mostramos. A la gente que les llegó a empleados públicos. Esto me lo mandaron de Santa Fe. Sí, lo que sucedió fue que el Banco Central dictó una resolución que le prohíbe al Banco Nación una maniobra que era habitual. Un adelanto para pagar sueldos. Que es que, ni siquiera un adelanto, dejaba un descubierto para pagar los sueldos el primero del mes, sabiendo que en los primeros 10 días del mes iban a ingresar esos fondos, a veces gradualmente, no todos juntos, y con eso se iba a cubrir. Es decir, ahora cada universidad, algunas provincias también, otros organismos del Estado que dependían de este convenio con el Banco Nación, no saben cuándo le van a poder pagar a sus empleados. Es decir, hasta que no les entre la plata no van a poder hacer el pago del sueldo. Van a tener que armar una ingeniería compleja para ir pagando, porque a veces, insisto, la plata no te entra toda la masa salarial junta. Si no es canonadamente, y para las familias es la incertidumbre de no saber cuándo cobrar, y el hecho de que, por ejemplo, te pueden hacer una tarjeta de crédito que hoy en día no tiene ningún tipo de límite al punitorio que te ponen por no pagar la fecha. Y además te avisaron ayer. Y además te avisaron unos días antes. Con lo cual, si vos decís que avisé el primero de enero, era una barbaridad, pero podías tratar de organizarte para llegar. Vas a un quilombo. Yo traté de averiguar por qué. Porque puede haber, no sé, una cuota de sadismo, digamos, pero en general las decisiones políticas tienen un sentido. Nos hacen porque sí. Un sentido es contabilidad creativa, es patear a febrero las cuentas de enero para que le cierren las cuentas ante el Fondo Monetario a Caputo. Esto tiene que ver con cómo se contabiliza el ajuste. Puede ser, es bastante marginal, porque aparte la temporalidad es muy corta. Es decir, el impacto es muy marginal. La otra opción que me contaban es, bueno, el titular es Daniel Tiliar, el titular del Banco Nación. Viene de Córdoba, era el titular del Bancor. Es del cabalismo. El cabalismo tuvo una mala semana en la relación con Milley porque Ferraro, si bien en el último tiempo había sido un mileísta puro y duro, en la previa su patrocinio político había sido de cabalo y el cabalismo lo contaba como propio. Puede ser que este episodio sea una forma del cabalismo de ponerse en valor, también parece medio raro, medio exótico. Al final nadie tiene explicación. Es decir, te van dando explicaciones desde lo contable, contabilidad creativa, desde lo político, una vendetta, pero tampoco termina de cerrar. Nadie tiene explicación. Y el problema de eso es que, lo hablamos la vez pasada respecto al riesgo de la incertidumbre. Si la sociedad no entiende por qué pasan las cosas, el culpable se vuelve mucho más nítido. O sea, la estás pasando mal. Hay un tipo que te la hace pasar mal y no entendés por qué. Ni siquiera el sentido que buscaba, la épica del sufrimiento. Bueno, Marcos Peña tenía siempre una explicación para lo que estaba... Y esto no hay forma de adjudicárselo al gobierno anterior. No, no, no. No hay ninguna explicación posible que la culpa sea de Cristina. Ayer hablé con un funcionario del equipo de economía. Y yo le dije que yo pensaba que la inflación no iba a ser el 2,80 como están diciendo las consultoras, que yo la veo arriba de 400. Y él me dijo que no, que iba a llegar un momento que la gente no iba a poder consumir y que entonces las cosas no iban a subir más. Y claro, comete el error de ahí nomás decir, bueno, hacía falta un sinceramiento. Y yo le digo, a ver, vos lo que decís es que el gobierno anterior regulaba algunos precios y que entonces la inflación esa era ficticia. Claro, le digo. Me dice, bueno, le digo. Lo que vas a hacer vos de regularlos vía recesión, es decir, regularlos vía baja de sueldos para que no alcance la plata, en algún momento también se va a sincerar. La gente no va a estar toda la vida cagada de hambre. Alguna vez va a salir de ahí porque además no sé si entendés que no cierra políticamente mantener a toda la población en la pobreza para mantener la inflación baja. Luego, si la forma que vos lograste bajar la inflación es bajando los sueldos, el día que los sueldos se recuperen, aunque sea la mitad, esa inflación se va a recuperar. Es decir, las empresas van a volver a poner ese margen que vos le quitaste. Pero, Roberto, ayer... Se quedó pensando. Sí, sí. El tipo, ¿no? Te quiero decir que no son sistemas que sean consistentes. Y lo que yo quise decir al principio es, pensábamos que esa inconsistencia se iba a ver al año, a los dos años. Ahora se empieza a pensar que cada día en Argentina el deterioro es muy rápido. Y que él cree que esas payasadas que hace en Twitter y qué sé yo son buenas y aparentemente, por lo que le dijo Laditela, que la mayor caída la tienen los jóvenes, que la caída de su imagen es del 18% entre los jóvenes, aparentemente no es así. No. Pero aparte, la perspectiva de sufrimiento es aún mucho más severa que la que existía hace 15 días. Ayer el secretario de Hacienda, la persona de mayor confianza de Caputo, dijo que va a haber, que no se renuncia al superávit, que va a ser un superávit no primario. Financiero. Financiero. Esto implica un ajuste de 6 puntos del producto. Un ajuste de 6 puntos del producto no tiene antecedentes en el mundo. ¿Por qué? Porque es inviable políticamente. Y mirá que el mundo ha tenido experiencias políticas de todo tipo. Pero aún las más audaces, las más descabelladas, saben que 6 puntos del producto. Por eso nadie, ni en Argentina, con una dictadura llegó a ese nivel de ajuste. Entonces, es muy difícil de sostener. Tengo un archivo en relación a esto que vos decías, para no irnos tanto de la ambición y la pretensión de Macri en lo que viene, que es corresponsable de esto que estamos viviendo. Fíjate, porque ahora los tuits son documentos históricos, ¿no? Claro. Los historiadores tienen que recurrir. Hasta los likes. Hasta los likes. Está brastreando. Primero de diciembre del 23. Estaba toda la discusión de qué rol iba a tener Macri en el gobierno de Milley. Dice, para llevar adelante el cambio que Argentina necesita y al elegir su primer equipo, dice Macri, me pone contento que Javier Milley cuente con la probada experiencia de Patricia Burrich, el Ministerio de Seguridad, con la capacidad que demostró Toto Caputo, en momentos muy difíciles de la economía argentina. Bueno, ¿qué hace Macri en este tuit? Muy interesante. Primero, le marca la temporalidad al equipo. Es el primer equipo. Es el primero. Pronto vas a reemplazar por otro. Y después marca a las personas. Claro. Reemplazables. Patricia Burrich y Toto Caputo. Claro. Que le adjudican a Macri. Pero que Macri está dispuesto a entregar. De hecho, a tal punto está dispuesto a entregar que los conceden el primer equipo reemplazable. Claro. Yo creo que no solo está dispuesto a entregarlos. Yo creo que se transformaron en blancos de Macri. Porque Patricia Burrich le está disputando la conducción del PRO. Y Caputo porque, si bien viene del equipo de Macri, tiene una historia de Macri, no vamos a decir que están peleados, ni muchísimo menos, no era el plan A de Macri para la economía. No es el plan, si Macri tuviera que elegir al ministro de Economía, hoy no sería Caputo. Y si Macri pudiera elegirlo en el futuro, no va a ser Caputo. Entonces, eh... Va a cobrar muy caro el tiempo que esté para hacer un mega justo. Eso seguro. Eso seguro. Pero a ver el tipo que hace un negocio... ¿Vos sabés que alguno de los candidatos que tiene para jefe de gabinete es el que quería poner el presidente de Boca? Tiene dos. Andrés Ibarra. Andrés Ibarra, sí. Tiene dos. Uno es Ibarra y otro es Dietrich, como jefe de gabinete. Ese sería su alter ego en el gobierno, digamos. Hay que ver si los empresarios lo dejan. Y Santilli en el lugar... Y Santilli como ministro del Interior. Sí, pero hay que ver qué opinan esos otros empresarios. Y el ritondo en la Cámara de Diputados. El ritondo presidente en la Cámara de Diputados. Pero acá hay una trampa. Porque se discute esto como si el PRO no fuera parte ahora del dispositivo de gobierno. Cuando en realidad lo es. Veamos lo que dijo Ritondo anoche. Después de que haya volado todo por los aires. El audio 13, por favor, Tano. Esto es después del retuit de De La Torre. Esto es después de que ya sabían todos que había volado el acuerdo por los aires. Y Ritondo aún decía esto. Creo que se tiene que aprobar, que hay que aprobarla, que hay que sacar la ley. Que es necesario por el cambio que votó la Argentina. Y que tenemos que hacer todos un esfuerzo. Y este esfuerzo es... Si cada uno, como Mauricio recordaba a su gobierno. No le decían, venía el cambio, pero la mía no. Y esto pasa. Entonces, cuando decimos que nosotros queremos producción y trabajo. Pero antes tenemos que tener déficit cero. Que la Argentina no emita. Que no tengamos inflación. Que esa inflación nos genere cada vez más pobreza. Que tengamos una Argentina mirada en el mundo confiable para invertir. Entonces, este proceso que necesita hacer la Argentina en forma rápida, concisa. Necesita de una ley que fije bases. Bueno, claramente ahí... A ver, hagamos un poco de prehistoria en realidad. Lo que ahora contamos como el plan de Macri para tomar el Congreso en marzo. Era el plan de Macri para conformar el gobierno en diciembre. Dije Congreso antes. El gobierno. Lo que ahora contamos como el plan de Macri para tomar el gobierno en marzo. Era el plan original de Macri que le propuso a Milley en aquella reunión en Acasuso. donde Milley, según la versión, le dijo que sí y después hizo otra cosa. Otros cuentan que en realidad nunca le dijo que sí. Quedó en contestarle y después hizo otra cosa. Que se parece mucho al cruce de versiones que hay sobre la reunión de noche. Claro. Donde los gobernadores dicen, arreglamos algo y nos cagaron. Y desde el gobierno dicen, nosotros no habíamos arreglado nada. Bueno, esto que dijo Mazot, que me acabas de mandar por WhatsApp, ya es concreto. No es un off, ¿no? Recién, recién. Lo acaba de decir y se puede entonces confirmar que no está confirmada, no está garantizado que mañana haya sesión. Una vez más se postergó. Guarda que esto de Mazot es lo que puede hacer subir los mercados dentro de un rato. Yo le aviso, por ahí la gente le dice, che, qué mierda importa a mí los mercados. Los mercados son los que suben el precio de los dólares financieros y presionan sobre la devaluación. Devaluación que después te va a subir los precios en el supermercado. ¿Sí? Entonces ese es el problema que tiene. Y él se pega un tiro en el pie. A ver qué dice Mazot. Se les plantearon todas esas cosas. Se abordó una necesidad que tiene el gobierno de dejar en firme un impuesto que lamentablemente se está haciendo cada vez más importante en el sistema tributario que es el impuesto país. Es el que se cobra sobre las importaciones, sobre los consumos en el exterior y los cambios de divisas. Un impuesto que tenía 70% de su producido y que iba a la ANSES y el 30% que iba a la ley, una ley que es de mi autoría, que es la ley de barrios populares, del RENAVAP. Ese impuesto se vio multiplicado por 10 porque a fines del año pasado se agregaron muchísimos conceptos a la base del impuesto y además mi ley llevó la alícuota del 7,5% al 17,5%. Entonces ese impuesto va a recaudar 10 veces lo que recaudó el año pasado. Y el planteo fue simple. Sobre el incremental, coparticipemos el impuesto de manera que el ajuste que está haciendo el gobierno sobre dinero de las provincias pueda ayudar a que las provincias también alcancen sus equilibrios fiscales. Un planteo recontra razonable, el vicejefe de Gabinete y Franco se anotaban, hubo un diálogo de 20 minutos, preguntaron cuestiones, terminaron diciendo, bueno, lo vemos bien, mándennos una escritura y lo terminamos de conversar mañana. A la media hora, en una más de las desautorizaciones que ha sufrido el ministro Franco, que la verdad es muy difícil ejercer el rol que ejerce él sin tener la autoridad de tu gobierno, nos responden por redes sociales, por Twitter, que no era así, que no se había hablado. Que no se había hablado lo que 40 personas atestiguábamos, ¿entiende Ernesto? Entonces, es realmente muy difícil porque lo que uno no puede no pensar es que el gobierno no tiene ningún interés en esta ley y que el único interés que tiene el gobierno es en construir un enemigo. Bueno, esto le pega un golpe a Franco también, ¿no? Porque se acabó la duda, sale uno, a mí me lo dijo un gobernador ayer, esto que está diciendo él, en off, yo no puedo decir el nombre del gobernador, ahora Mazot lo está diciendo, ya te digo, esto pega en los mercados y pega en Franco. ¿Y será cierto este último que dice que no tiene interés el gobierno en la ley? Yo no creo que haya que hacer reflexiones sobre el norte del gobierno porque para mí es caótico. Pero es la segunda vez que pasa que tienen una reunión y salen y pasa otra cosa. Hablemos del estado emocional del presidente, de cómo lo vemos cuando habla en estas últimas notas que dio, que parece que tomó un sedante, dicen que ayer cuando llegó Franco se le empezó a los gritos y lo insultó, o sea, vamos, y ya sabemos quién es el presidente. Claro, no es que no sabíamos. Bueno, entonces ahí el tema es cuánto lo toleran sus sponsors. Hablamos mucho de la tolerancia social, ¿no? Y nos preguntamos desde el día uno cuánto sufrimiento tolera la sociedad. Ayer nos preguntamos... Bueno, por ejemplo, no se están vendiendo autos, se está vendiendo un 70% menos de electrodomésticos, yo supongo que toda esa gente. Se libera el precio de las... Discúlpeme, le voy a dar un caso, porque los autos electrodomésticos se hacen con chapa. Y la chapa la vende un señor... Un solo señor. Un solo señor. Entonces, bueno. También se llama Javier. Claro, también se llama Javier. Pero mirá, aún más, en estos ataques de furia que tuvo Milley en estos días, en otro tuit, el fin de semana, había denunciado que habían corrido valijas con dinero de lo que ayer llamó el bloque extorsivo. A lo que ayer llamó el bloque extorsivo, antes lo había llamado el bloque corrupto. Que había sido permeable a valijas. Y mencionó los sectores que habían pagado las valijas. Fue en un off con bajul. Bueno. Es un off entre comillas. Nunca se sabe que es off-on, porque es como un chirolita de... Ahora, el dato que a mí me llamó mucho la atención es que, primero en la lista, mencionó al sector de los biocombustibles. ¿Saben cuál es la empresa más importante de biocombustibles de la Argentina? ¿Cuál? Unitec Bio. ¿Saben de quién es Unitec Bio? Dernequian. Dernequian. Entonces, ¿cuánto toleran los empresarios que el loco, como le decían de chiquito, de mínima esté diciendo en público cosas que uno imagina no pasaron? A mí me dijo un funcionario... De mínima. Y los esté acusando de llevar valijas a diputados. A mí me dijo un funcionario de Juntos por el Cambio, que está en el gobierno, dice, te voy a decir dos cosas respecto a eso. La primera que es cierta, pero la segunda que no se dice. Bueno, por eso dije... De mínima dijo el aceite. Igual, para mí hay otro factor que hay que tener en cuenta. No, después dijo el aceite. Dijo el aceite, sí. El aceite tiene otro productor muy importante. Pero, digo, a la incoherencia propia... O nuestro. Que fue senador. O nuestro. Que fue senador mucho tiempo, ¿no? Claro. Sí, claro. A la familia de poetas. A la incoherencia propia del presidente, creo que también hay que sumarle el hecho de que tenemos un gobierno que no tiene una conducción unificada. Es decir, la ley que mi ley está dispuesto a aceptar, es decir, los cambios que está dispuesto a aceptar, quizás no sean los mismos que están dispuestos los sponsors, quizás no sean los mismos que está dispuesto el ministro de Economía, quizás no sean los mismos que está dispuesto el ministro de Interior, quizás no sean los mismos que está dispuesto el jefe de gabinete, que, y acá hago un paréntesis, en este momento está en Estados Unidos, junto al jefe de la AFI, entrevistándose con el jefe de la CIA. ¿Alguien me explica por qué el jefe de gabinete de la nación... Tranquilos, argentinos, total normalidad, eh. ...con el jefe de inteligencia de Estados Unidos? Total normalidad. ¿Cuál es el...? Digo, que el jefe de la AFI se reúne con el jefe de la CIA, son cargos equivalentes, tienen que intercambiar información, convenios. Uno puede ser muy suspicaz, pero entra dentro de la rutina. ¿Qué un jefe de gabinete viaje a Estados Unidos a reunirse de visitante con el director de la CIA? Es el tipo de cosas para las cuales me parece que está previsto que el Congreso llame al jefe de gabinete a hacerle preguntas. Por ejemplo, y lo paso, le conocemos la voz. Porque ya se la conoce el jefe de la CIA, pero nosotros todavía no le conocemos la voz. Ahora, eso es lo que vos marcás es central, Nico. Porque la ley y el DNU involucran negocios que si no se desarrollan, el gobierno pierde interés para estos grupos de negocios. O sea, si no pueden... Mirá, un detalle. Ayer salió una cautelar que impide la aplicación de la derogación de la ley... que impide la derogación de la ley de tierras que está en el DNU. Tengo una placa ahí para mostrarles cómo esto afecta directamente intereses concretos. Es una nota que publicó hoy Christian Carrillo en el Destape a partir del informe de los IPEX, que hizo un relevamiento de las tenencias de tierras en manos extranjeras. Quizá esto responde a tu pregunta, Nico. ¿Qué hace Pose hablando con el señor de la CIA? Bueno, las empresas y empresarios estadounidenses tienen intereses concretos en Argentina. De hecho, según muestra esta placa, el principal tenedor de tierras en manos extranjeras son empresarios estadounidenses. Después lo sigue el empresario italiano, bueno, es Benetton fundamentalmente, españoles, suizos, chilenos, uruguayos, canadienses, franceses, holandeses, alemanes, británicos, belgas y así. Bueno, Luxemburgués, me parece que el Luxemburgués es un argentino. Sí, sí. Que tiene sed en otro negocio. Perdón, perdón, termino con esto. Sí. Rápido. Si la ley de tierras que está prevista en el DNU finalmente no se puede aplicar, todos estos que necesitan esa ley para ampliar... Hoy la Argentina tiene una enorme cantidad de tierras en manos de extranjeros. Esa ley ya la bajaron ayer, se supone. Ayer suspendieron. Es el 15% del territorio. 60 veces cava. Bueno, si eso no se puede aplicar, ¿qué interés tiene toda esta gente en sostenerlo a mi ley? Y apoyarlo, claro. Bueno, hoy hubo otra noticia hablando de empresas que intentan obtener rápido un beneficio de este gobierno. Creo que es esto, ¿no? Es quién saca guita. Hay que apurarse antes de que... Hay que apurarse para sacar guita rápido. Bueno, ayer hubo audiencia pública por la tarifa eléctrica, ¿no? Y las empresas, primero fueron las de... Recordemos, la electricidad tiene generación, transporte de donde se generan las ciudades y distribución en las ciudades. La distribución, ese de Nore, del Sur, del Atlas, que ya conocen, pidieron aumentos entre el 80% y el 100%, algunas más. Pero está la parte de transporte. El transporte en la Argentina es un monopolio. Hay una empresa que tiene el 85% del tendido de alta tensión, que es Transener. Transener es parte del grupo Pampa Energía de Marcelo Mindlin, que estuvo con mi ley el otro día en el Museo del Holocausto. Porque la hermana preside el museo. Bueno, y él lo financia y mi ley está ahí. Transener pidió un 209% de aumento en el transporte. Y obviamente la traducción mediática fue eso tranquilos que no va a tu boleta. No va a tu boleta. Bueno, yo que hice, fui a buscar el balance de Transener. Ah, sos un tipo muy jodido también, ¿no? Que está en la página, no está en la oficina, no está en la mesita de luz de Marcelo Mindlin, está en la página de Transener, o sea, es público. Y está ahí, lo muestro. Es un chino verlo, pero para que sepan que está, el resultado, primero que fue positivo, tuvo rentabilidad de 19.252 millones de pesos. 19.000 millones de pesos ganó. Pero el dato, como siempre decimos, es la rentabilidad. O sea, si eso le representó mucho respecto de sus ingresos. La rentabilidad fue del 28%. Vos que sos empresario, una rentabilidad del 28% está bien, ¿no? O sea, de cada 100 pesos que le ingresaron a Transener... En Estados Unidos el que saca 8 está visto como un campeón. Esto es una locura. Sí, sí. Esto es una locura de rentabilidad. No hay negocio legal que tenga estos niveles de rentabilidad. Pero además, este mismo cuadro... De vuelta, lo pueden... Es importante las notas de Ari para darse cuenta que no es que no hay plata. Te la están sacando a vos para dársela a ellos. El punto más importante de toda esta discusión pública es esa. Y lo más grave de este cuadro, que es que está comparando el mismo periodo, esto es de enero a septiembre, que es el último balance presentado, de 2023 y 2022. En 2022 también tuvieron ganancia de un poco menos, 7.600 millones de pesos, una rentabilidad del 14%, que también es alta. Pero venía subiendo, quiere decir, además. Duplicaron la rentabilidad. Claro. Durante el gobierno de Alberto. Que eso explica... Creo que habían suspendido las medias lunes. Algunas como Milley. Y eso te dio un empujón muy fuerte. O sea, duplicaron la rentabilidad. No los ingresos. Que duplicaron la rentabilidad. Y te están pidiendo hoy un 209 de un negocio monopólico. Porque no hay forma. O sea, no es que puede venir otra empresa a competir la Transener y poner otro cable de alta tensión en el mismo lugar. Y es la única que... Ahora, cuando saquen todos los subsidios, en esta circunstancia, en esta coyuntura, el aire acondicionado va a quedar ahí de museo, ponen una foto de Cristina, así que acordás, y va a quedar ahí apagado. Ayer entrevistamos a Carvajales, ex secretario de Hidrocarburos, hizo una cuenta muy interesante de cuánto va a costar en tres meses si se dan dos de tres condiciones que está trabajando el gobierno, cuánto va a costar la tarifa de energía eléctrica y de gas. Una locura. Cinco veces más. Claro. Si vos estás pagando el promedio 4.000 pesos, vas a pagar entre 20 y 23.000 pesos. Pero cualquier cuenta que hagas, tenés que corregirla por un nuevo tipo de cambio que va a haber. Claro. Y además, no hay un tipo de cambio que se va a quedar quieto. Es post devaluación. Y agregamos algo más. ¿Cuánto te va a salir cada cosa que compres en un supermercado? Si la luz sale el quíntuple. ¿Cuánto te va a salir cada... O sea, eso, la luz como la nafta son valores que generan inflación futura. Claro. Digamos, generan inflación. En el momento en el que te impactan a vos en la factura de luz de tu casa o de nafta de cuando cargás el auto, pero el mes siguiente también. Y si vos tenés aumentos de luz y de nafta todos los meses, como está pasando, pensar que vamos a un régimen de inflación más baja es una fantasía. Claro. No puede haber inflación más baja si sube la luz y la nafta todos los meses. Y esto, cierro la... Esto es decisión del gobierno, ¿eh? A Transener pidió 209 y el gobierno mañana le da 209. Hay dos mecanismos por los cuales va a subir la luz porque no es una cuenta hecha en el aire. El gobierno tiene tres objetivos o tres planes en relación a la energía. Uno es eliminar los subsidios. Dos, precio pleno de exportación para el precio doméstico. Tres, una especie de canasta de energía que sería el amortiguador. generar por consumo familiar un mecanismo de subsidio a la demanda. Cosa que está bastante gaseosa y bastante postergado, bastante lejos. Lo que está más cerca, por eso en la aplicación dos o tres meses, es estos primeros dos mecanismos que impactan en el precio de bolsillo. A eso sumale, decisión que se conoció ayer, que las familias, los hogares van a tener un incremento de hogares populares, porque el tema de la educación privada se ha transformado en una primera necesidad de muchos hogares populares, la educación privada. Tiene que ver con la organización familiar y demás. Bueno, si aumentan, como se decidió ayer, de manera desmedida, es decir, sin control, sin control del Estado, muchos hogares se van a ver también lesionados en su capacidad de pago por una primera necesidad que es la educación. Y después a eso agregale la estacionalidad de marzo. Estamos hablando de una inflación, si vos venís con un envión de 25 de enero y febrero, de una inflación de cuánto. ¿Sabés que nadie tiene un número? ¿De enero? No, de marzo. Ah, es muy difícil. Nadie tiene un número. Es raro, porque en Argentina es deporte olímpico a hacer proyecciones. No sabés quién va a ser el deporte olímpico, tenés 25. No sabés quién va a ser el presidente en marzo. Hace un rato yo dije que Macri había apurado el tema de que lo nombren presidente del PRO porque él veía que los tiempos se apuraban y que iba a tener que tomar el gobierno antes. Y un gobernador y un legislador que responde a un gobernador, dos distintos, me dicen en ese tiempo, es que eso hay que apurarlo porque con Macri nos va a solucionar el problema de los gobernadores. Quiero decir que no es nada más que la voluntad de Macri de apurar la salida de Millet y que él le tome el gobierno. Se lo tome dejándolo en ese puesto como decorativo. Tuvimos un presidente decorativo el último año y medio, qué sé yo. No sería la primera vez, digamos la verdad. O que se quede la vicepresidenta con el apoyo de Macri. Los gobernadores están diciendo nosotros necesitamos que pase eso. Y después de lo de ayer, y después de lo de ayer, acá, desde el gobierno están desmintiéndome a Mazot, lo tengo acá. ¿Del gobierno te desmienten a Mazot? A Mazot. ¿Pero qué desmienten de Mazot? ¿Que se había llegado a ese acuerdo? Claro. No como coparticipación, dijeron. El impuesto país no coparticipado, están diciendo en el gobierno. Pero bueno, con estas cosas... que el impuesto país lo que aumentó fue su recaudación estrepitosamente, justamente. Claro, es lo que está diciendo Mazot. Lo que quiero decir es que, no es que Macri allá en el sur, ¿viste? Dijo, ah, bueno, che, vamos a ir. No, no, no. Esto que está haciendo Milley abona la posibilidad de que los gobernadores... Te voy a decir más. Si Macri asume y le vuelve a dar la coparticipación como corresponde a las provincias, porque la guita es de las provincias, no se la va a poder no dar a los peronistas, se la va a dar a todos. Un poco más, un poco menos. Bueno, la derecha... Va a llegar un momento que todos los gobernadores del país van a querer que Macri tome el poder. Pero si quieren que sea Macri es porque el campo nacional no está presentando ningún relevo. Bueno, está moriendo. No corresponde. ¿Por qué no corresponde? Porque Macri presentó el relevo sí. Ayer no creo que está gastando 300 millones de pesos mensuales en trolls. Así que, guarda, es una inversión. Es una inversión. No sé dónde la saca. Es una inversión. Por eso, él está trabajando, se está mostrando como relevo. Pero, guarda, lo que quiero decir es que esto le da más seriedad ya al hecho de que Macri se prepara para tomar el poder. Porque los gobernadores están diciendo... Y sí, necesitamos que lo haga pronto. Te agrego un dato, además. Si con este loco no tenemos plata para... Oíme, esto puede terminar mañana si no paga los sueldos. Si los sueldos hay que pagarlos y le está diciendo... A ver, los sueldos se deben pagar el día primero. Ponéle el 1 al 5, si querés. Si no paga los sueldos, muchachos. De la Administración Nacional. Bueno, el tema es... ¿En el banco hay uno solo? Hay un debate igual ahí. Hay un debate. A ver, no hay un debate. Hay una cuestión. Cuando se sanciona el impuesto al país se establece que el 75% del impuesto al país iba a ir para el Estado Nacional, para la caja del Tesoro y que el otro 25% iba a financiar programas específicos. Entre ellos, sobre todo, programas de vivienda. Lo que están pidiendo los gobernadores es que ese 25%, que no es para financiar el gasto corriente, sino que tiene una asignación específica y son programas de vivienda, ya que el Estado no va a hacer programas de vivienda que lo reparten entre las provincias para que las provincias puedan financiar su obra pública o los salarios o lo que fuere. Digamos, están peleando por una parte que no le corresponde a Milley. No están pidiendo que graciosamente Milley se dé, sino que le están diciendo che, te estás comiendo este cuarto que supuestamente era para algo que no estás haciendo. Hubo otra cuestión en el off de este fin de semana que le dio Milley a Majul, off entre comillas, porque realmente era todo un entrecomillado, donde dice Milley que si no le aprobaban, que a partir de haber bajado el capítulo fiscal no iban a ejecutar ni siquiera las obras públicas con financiamiento de organismos internacionales y que iban a usar ese financiamiento para alcanzar el superávit. Lo cual es absolutamente ilegal. Absolutamente ilegal. Repito entonces ante ese escenario la provocación de recién, que es una reflexión además. si Macri ya se está maestrando como relevo. Es un ministro el que me escribe. También el off le está disputando. ¿No? Me lo está diciendo para que lo diga y yo obviamente lo digo. Si Macri se está presentando como relevo y nosotros estamos naturalizando que el relevo es Macri. Sí. Es el único que está en el banco hasta ahora. Ahora, debiera haber de otros sectores de la política argentina porque si no estamos presos de opciones de derecha. Sí, pero ojo porque ahí hay una cuestión institucional. Ni en boca lo eligió. A Caputo nadie lo eligió. Eso está claro. Pero nadie Macri para ofrecerse como relevo ofrece o bien un pacto con el presidente o bien un pacto con la vice. No hay nadie de este lado que pueda hacer ese pacto para ofrecerse. La situación en la cual podría entrar un relevo del lado del peronismo a esta altura del partido es una situación que se pasa tres, cuatro escalones de gravedad del momento en el cual se le abre el juicio político. Exacto. Hay que estar hablando de la construcción política de un liderazgo que esté disponible en caso de una crisis institucional. Este jueves en el Senado hablando de diferentes referentes del peronismo hay una sesión que fue preparada por el peronismo del Senado. ¿Quién es el peronismo del Senado? Todos lo sabemos. O sea, está Parrilli, Juliana de Itulio, Cristina. Cristina, sí, está conduciendo el peronismo del Senado y lo conduce Cristina. Digo, porque algo conduce y es eso. Yo soy igual, La parte de Mayanz, no. Bueno, me parece que terminó acomodadito Mayanz ahí porque se quiso retobar y volvió y volvió a donde terminó y los otros que se quieren retobar se van a meter adentro de la mayoría. Hay una sesión preparada para derogar el DNU y lo que están diciendo es, bueno, nosotros somos 33. Para que se acuerde la gente, ¿estamos bien los 33? Bueno, son los 33 en el Senado peronistas. Hay seis más que dijeron que estaban en contra. Entonces le están diciendo este jueves cuando haya sesión ¿van a bajar? ¿van a votar en contra? Si eso sucede es una derrota legislativa grave para el gobierno porque tenés una cámara que ya le dijo que no al DNU. Te falta la otra que, bueno, diputados ya sabemos lo que contamos todos los días en lo que es. Pero tenés una cámara que ya te dijo que no al DNU, no a la ley, al DNU. Sí, alta diputados. Alta diputados. Podemos recordar porque a mí se me mezclan ¿cuáles son los puntos más importantes del DNU? Reforma laboral que no está vigente. La reforma de la ley de tierra que ahora tampoco está vigente. Recordemos que reforma laboral es que no te pagan más a las extras entre otras cosas. De regulación de prepagas. Se suspende el derecho a huel. Se suspende el derecho. Se prohíbe el derecho a huel. El DNU, de regulación económica, tenés, elimina la promoción industrial, elimina los observatorios de precios, elimina la ley de alquileres, ley de góndolas, los mercados internacionales. hay cosas que ya se están haciendo todo esto está vigente. Eliminó la ley de abastecimiento, la ley de compra argentino, otro capítulo de Clarín tenía porque eliminaba la ley de precio igual del papel de diarios. La ley que regula la actividad comercial de los supermercados está derogada. El capítulo Banco Nación que permite la privatización del Banco Nación está vigente. Ley de reforma del Estado. El DNU también permite. O sea que, a ver, parate en lo del Banco Nación. Los legisladores le están diciendo que no a la privación del Banco Nación en la ley ómnibus. Si dejan pasar el DNU, le están diciendo que sí. Lo mismo con la reforma política, por ejemplo, que ayer decían sacamos la reforma política. En el DNU hay rasgo de la reforma política. En la ley de reforma del Estado está el listado de empresas que están sujetas a privatización. Y hay una excepción que es el Banco Nación. El Banco Nación nunca, pero ni Menem lo permitía privatizarlo. Sí, Menem intentó privatizarlo. Hay que ver que buena parte del campo lo necesita. Y el Banco Nación, ¿no? El Banco y la industria es el principal prestamista del poder real. Es el principal prestamista. Hoy nos enteramos de que es muy importante para que la gente cobre los sueldos en uno de los sueldos. No lo sabíamos. La verdad es que no lo sabíamos. La administración nacional, claro. También el DNU hacía al Banco Nación porque le quita los depósitos judiciales. Lo de las tarjetas de crédito está todo en el DNU. O sea, la eliminación de las tasas. Hoy mismo están cobrando la gente está yendo al supermercado y financiando la compra de comida. Porque es una forma de ganarle un mes a la inflación. Ahora, le están cobrando 400% de interés. Me decían que esas tarjetas que hay, barriales y qué sé yo, están cobrando más de 1000%. Y sí pueden. ¿Por qué no lo van a hacer? El DNU también tiene un capítulo que transforma a las empresas del Estado en sociedades anónimas. O sea, también está la privatización de las empresas. O sea, estamos discutiendo, diciéndole, por eso está bueno recordarlo, ¿no? Y recordar además quiénes no van a acompañar a ese bloque. ¿Quiénes van a aprobar eso? Porque no acompañar es aprobar eso ahora. ¿Cuáles son los seis? Para que sigo, bueno, está todo el capítulo de trabajo, que ya lo hemos dicho, aumenta el periodo de prueba, reduce las licencias por maternidad, las horas extras, que no te las paga, las horas de trabajo, elimina, beneficia los despidos sin causa, elimina los cálculos de actualizaciones de indemnizaciones, etc. Entonces, el fin de la ultraactividad, todo eso está en el DNU, ¿eh? Está suspendido, pero este capítulo... Un rato sobre el tema de las horas extras, para explicarle a la gente. Lo que dicen es, vos de ahora en más podés trabajar hasta 12 horas sin que te paguen horas extras, esas horas que trabajaste de más te las deben y después te dan un franco. Eso te hace acordar a la época anterior al derecho al labor, donde la gente, te acordás que se ponía en la puerta, todavía lo veo en algunos country eso, que hay, están las mujeres esperando en la puerta y le dicen, vos entrá, vos no entrá, qué sé yo, mañana no vengas, es decir, es manejar tu tiempo, es adueñarte de tu tiempo totalmente. Vos ya no podés planear cosas con tus hijos, con tu pareja, compromisos, tener otro trabajo, que mucha gente hoy tiene un segundo, el tipo maneja tu día, dormís ocho, doce trabajás y el día que se le cante, según las necesidades de la empresa, ninguna necesidad del trabajador es tomada en cuenta, dice, mañana no vengas. Hoy no me hace falta, hoy no necesito. Bueno, eso está. ¿Qué más? El DNU prohíbe la huelga, prohíbe la huelga en los trabajadores de salud, en los trabajadores de transporte, en periodistas, servicios de radio y televisión, actividades industriales, la actividad alimentí, los que hacen alimentos no pueden parar, puertos, aeropuertos, distribución de alimentos, bancarios y docentes. Docentes tienen prohibido parar. Tiene un capítulo de comercio exterior, tiene otro de bioeconomía, tiene por ejemplo la ley del azúcar, que vieron que se sacó de la ley, pero está en el DNU, por lo tanto, es medio lo mismo. Tiene todo el capítulo de minería, que por ejemplo, elimina toda la información que puede tener el Estado en materia minera para que los que vengan a sacar el litio, no sepamos cuánto sacan. Por ejemplo, eso está en el DNU, tiene todo un capítulo de energía. Yo le pregunté a uno de los gobernadores de minería, por eso me dijo, no, igual no lo usamos. El capítulo de energía es el que promueve el precio pleno de exportación. Es la información, no la usamos. Exacto, el capítulo de energía derogó un montón de leyes, está el capítulo aerocomercial, que entrega nuestros cielos, eso está vigente, está, bueno, el capítulo en justicia en realidad elimina la ley de alquileres, capítulo de salud, ¿sí? Los abortos de las prepagas. Eliminó... Salió un informe, después lo vamos a pasar, de la gente de alquileres terrible, demoledor, demoledor. Y todo esto está vigente. Esto que acabas de repasar Ari, nos vuelve a poner sobre la mesa el hecho de que el DNU y el artículo 3 de la ley que delega facultades es el corazón de la propuesta de mi ley, del proyecto de mi ley. Que todo lo otro, está bien, hay algunas cuestiones fiscales que no se podrían hacer ni aún con facultades delegadas y demás, pero que el 90% de lo otro que se está ahora negociando para sacar, para poner, para modificar, queda a sola lapicera de mi ley. El que le dijo Julián Aditulio, se los dijo a ustedes, si estamos discutiendo la ley es para que el DNU siga vivo y siga vigente. Nosotros nos estamos distrayendo con la ley. En el DNU está la liberación de exportaciones e importaciones totales. Yo ayer hablé un poquito de importaciones y conté que el mundo está en recesión. Cuando el mundo está en recesión intenta venderte más a vos para cuidar su empleo. Entonces, abrir las importes personas ahora es suicida. Ayer me estuve informando un poco sobre el tema de las expo. Vieron que liberaron ahora, se puede vender asado, por ejemplo. Había cortes que antes no se podían exportar. Ahora se pueden exportar. Tardó un poco, pero los frigoríficos ya tienen prácticamente cerrado esa venta. en el momento en el momento en que eso se instrumente, semanas, bueno, vos tenés el kilo de carne en 25 mil pesos. Por eso yo digo que él se está pegando un tiro en el pie. La gente no va a... ¿Qué va a hacer la gente? Lo que ellos especulan... ¿Ellos creen que la gente se va a quedar moriéndose de hambre dentro de la casa? Yo creo que no va a ser así. Pichetto lo dijo, esta gente no sabe nada de política y justamente lo que no evalúa es la reacción social y Pichetto sí sabe de política y sabe de termómetro. Y lo que hace esta gente también es directamente separar el mercado interno del externo. Por eso razonan de que en algún momento los precios van a bajar como si la ley de la oferta y la demanda fuera magia, fuera religión, cuando en realidad no es así. La oferta y la demanda no es en el mercado interno nuestro chiquito que somos pocos. Es el mercado mundial que está pidiendo proteínas, está pidiendo carne y nosotros encima la tenemos. Es el problema argentino. Les leo, perdón, habla también de una Argentina triste. Sí. Les leo esto que dijo Roberto. Esto es el artículo 142 del DNU que modifica el artículo 609 del código aduanero. ¿Qué mierda? Yo no sé qué es. Bueno, se los leo. Y va a quedar así. Queda así, de hecho, está vigente esto. El Poder Ejecutivo Nacional no podrá establecer prohibiciones ni restricciones a las exportaciones o importaciones por motivos económicos. Así que ha reactado. Les cuento algo. Yo, una vez, hubo un acuerdo de automotor en la época de Néstor Kirchner en donde logramos que Brasil nos permita venderle dos autos por cada auto que nos vendan. ¿Sí? Eso se negocia totalmente. No es que cada uno hace lo que quiere, eso dice Mondino, eso se negocia. No es que el mercado es libre. No. Después de varios meses de negociaciones se reunieron los dos equipos, fue Kirchner para allá, fue el secretario de Industria de Kirchner y llegaron a ese acuerdo. Yo me acuerdo siempre que yo lo felicité al secretario de Industria porque yo sabía que estaba creando miles de empleos de alta calidad, de altos salarios con ese acuerdo. ¿Sabés qué me dijo el secretario de Industria? Me dijo, no, no fui yo, fue Néstor. Claro. O sea, la gente cuida su... ¿Te acuerdan cuando Macri festejaba que había vendido limones? Sí. Porque hacía como 10 años que estaban tratando de meter limones en Estados Unidos y estos señores no nos dejaban de meter limones. No es que el capitalismo es como dice Milley. Y menos ahora porque hay como una lógica de que ahora hay un avance de la derecha o un mundo neoliberal. Eso no es así. Menem sí tuvo un acompañamiento neoliberal mundial, Reagan, Thatcher, era el consenso de Washington en todo el mundo. Bueno, ahora no es así está Milley solito, Zelisky, o sea, loquitos sueltos en distintos puntos del planeta que no tienen soporte internacional. Por lo tanto, el contexto internacional no lo favorece y eso deberíamos tenerlo en cuenta en este contexto donde por ahí lo que se está empezando a pensar es el capitalismo de amigos, como decía García Linera, es bloques. Y nuestro bloque es el Mercosur, no es Europa como quisieron tratar de hacer con el acuerdo de Mercosur Unión Europea. Hay que decir también que a los únicos que le podemos vender industria prácticamente es a... Es a Brasil. Con acuerdo. Con acuerdo. Sin acuerdo con Brasil. Porque son las mismas empresas que tienen en plantas acá y en plantas allá hay un entramado productivo. Perdón, yo había preguntado por los seis, porque es importante. Hay dos, los dos santacruceños, dos de Río Negro y dos de Neuquén. Todos ellos se expresaron según la previsión del bloque Unión por la Patria, se expresaron en contra del DNU. Deberían votar entonces en contra del DNU. Con eso estaría el número. Deberían bajar al recinto y votar en contra. Primero bajar, ¿no? Porque eso también es otra espetánea. Y llegar a los 37. La mitad de 72. cuatro necesita el... Cuatro para el quórum. Para el quórum. Claro. Y hay que ver qué pasa con algunos radicales ahí, ¿eh? Ojo. No sé si le tengo fe. Ahí Karen podría andar por un... No, no les tengo fe, pero no se... A ver. No presentaron posición. No está mal lo que decís. Lustó fue muy crítico del DNU. Y Lustó dijo te hago una ley espejo. Por eso. Fue muy crítico el DNU. Te hago una ley espejo. O sea, estás dispuesto a redactar el mismo texto pero que sea por... Yo me imagino que Lustó a partir de la resolución. Pero si cuestiona las formas debiera rechazarlo. Es un señor de las formas, no del contenido. No importa. Ahí tiene una razón para rechazarlo. Es un señor de la Unión Cívica Radical. Es el presidente. Y la Unión Cívica Radical está muy preocupada con lo que está pasando en las universidades. Ojo. Ojo. Porque el tema universitario es un tema que va a ser muy importante por dos cuestiones. por un lado porque es muy sensible porque es muy sensible y puede llegar a ser un punto de quiebre no para todo el espacio pero sí para algunos. Y también porque es un mundo que está muy organizado de por sí. Es muy orgánico el mundo de la educación universitaria y que cada vez que se levantaron se cargaron un ministro. Con Menem tuvieron una pelea muy fuerte cuando fue la ley de educación superior. De acá a cinco o seis semanas vamos a tener un nivel de actividad por ese lado muy importante que se suma a la CGT que se suma a los caserolazos que se suma a las organizaciones sociales. Y que puede sumar al estudiantado. Bueno, es que en las universidades es estudiantado es profesorado y son los trabajadores. No es solo docentes. Los tres claustros. Exacto. Puedo pasar a otro tema que también tiene que ver con cómo se va a votar porque las posiciones que se han ido tomando en las últimas semanas también han generado consecuencias y en Tucumán está muy caliente todo a partir de la decisión de los tres diputados que responden a Jaldo de abandonar el bloque de unión por la patria. Dicho sea de paso ayer el vice de Jalil estuvo en el CIF estuvo en la reunión igual que Jaldo con lo cual ya se da por hecho que ahí también hay otro grupo que podría estar de salida. Ayer amaneció así la sede del partido justicialista tucumano. Un cartel que dice la traición al pueblo no se olvidará jamás. Y hoy hace un rato nada más la CGT regional tucumán sacó un durísimo comunicado un durísimo comunicado donde básicamente recuerdan la marcha del miércoles pasado sientan la posición dicen que la ley que se está proponiendo entre otras cosas criminaliza la protesta social y suprime los derechos laborales es por todo lo antedicho cito textual que le solicitamos a los legisladores de Unión por la Patria que vuelvan al bloque peronista Agustín Fernández Gladys del Valle Medina y Elia Fernández de Mancilla con nombre y apellido que responden al gobernador Osvaldo Jaldo cuando tienen que responder al pueblo tucumano ustedes han sido electos firmando un contracto electoral con el pueblo de Tucumán que los eligió para defender el ideario de la justicia social y del federalismo y es preciso que honren ese compromiso de cara a su responsabilidad institucional y a su pueblo y no que queden abrazados aquellos tucumanos fieles herederos de la peor dictadura porque está el tema Bussi ahí también en Tucumán quizás nosotros acá no lo tenemos tan presente pero allá está muy a flor de piedra que Bussi lo felicitó a Jaldo exactamente hace muy pocos meses en esta misma provincia advertíamos que los que promueven la eliminación de la coparticipación en realidad quieren una mirada unitaria de la Argentina allí quedó claro que existen otros caminos para un país de consensos hacia el desarrollo la producción y el trabajo muy muy duro apriete yo no recuerdo una cosa así de la CGT a los diputados los plenarios provinciales de la CGT están muy activas y están haciendo plenarios y están yéndole a golpear la puerta a sus legisladores cosa que hasta ahora yo la verdad no lo había visto pero lo contaba el otro día Vanessa Siley diciendo nosotros desde la CGT no es una cuestión simplemente legislativa vamos a presionarlos para que en los distintos lugares respondan a nuestros intereses y la CGT acaba de meter ¿cuánto? digo 40 mil no no éramos 40 mil en la calle así que yo le prestaría un poquito de atención a la CGT ayer ya Llora habló y dijo ojo que entre las obras públicas que pararon pararon el gasoducto recordemos que todos pensaban que este gobierno que iba a llegar fuera Masa Burrio Milley se iba a quedar muchos años porque iba a haber un gran ingreso de dólares en Argentina ¿se acuerdan de eso? bueno hay dos cosas primero es cierto que la cosecha de este año es mejor que la del año pasado no es récord histórico es mejor que la del año pasado porque el año pasado hubo una sequía pero los precios internacionales de los granos bajaron mucho con respecto al año pasado y además el gasoducto el que está sin terminar el que no se hizo es el que era para exportar el norte entonces claro entonces esos dólares que se esperaban que iban a entrar y con eso iba a estabilizar la cosa ¿lo tenemos? ¿ya llora cuando lo dice? a ver ponelo impuestos aumentas cuando vos aplicas un derecho de exportación a veces cerrás una economía regional que estás exportando y tal vez vos podés suplantar ese impuesto por un impuesto interno que te quita competitividad pero que no te saca del mercado exterior por eso o por ejemplo vamos a un caso cuando dicen no vamos a hacer más ninguna obra Joaquín nosotros sabemos que Argentina tiene otras potencialidades ¿cómo no vamos a construir el gasoducto? para poder exportar el gas a Brasil o para poder inclusive para dejar de importar gas déjeme que le haga una pregunta sobre eso porque Mirey dice que lo hagan los privados ¿usted cree que hay privados dispuestos a hacer esta clase de gas? si no lo hacen los privados lo tiene que hacer el Estado porque un objetivo central de la Argentina es ya tenemos el campo como un motor productivo que este año va a tener una buena cosecha pero Argentina no puede vivir de la danza de la lluvia no puede vivir solo del campo Argentina tiene que encender otros motores necesitamos la minería con el litio y necesitamos el gas entonces si no vienen los privados el gasoducto lo tengo que terminar claro ese es otro tema los dólares que todos pensaban porque asumiera Bullrich o Massa iban a terminar el gasoducto no son todos locos como este iban a terminar el gasoducto porque son dólares que van a entrar ¿si? está suspendido después suspendió toda la obra pública está lleno de rutas por todo el país suspendidas los trabajadores en la casa ahora no tener el gasoducto es no traer los dólares es una locura lo que dice Brasil te apunto a algo más vieron que siempre esa discusión que hay entre Rusia y Alemania que Alemania tiene una dependencia de Rusia por el gas y siempre vive amenazándolo con que le va a cerrar el gas bueno le daría una relación de poder con Brasil a Argentina que es el más grandote y que siempre negociamos muy difícil con ellos tener nosotros la llave del gas de Brasil nosotros tenemos un problema que somos pocos viste que la mayoría de los argentinos se van haciendo racistas y no quieren bolivianos peruanos nosotros necesitamos muchos bolivianos muchos peruanos muchos uruguayos porque somos pocos somos un país chiquito que no tiene volumen para tener determinado nivel de negocios entonces nos sirve tener los brasileños que son muchos ahora si nosotros no tenemos el gasoducto no le podemos vender gas no tenemos ingresos de dólares y no podemos negociar de una manera un poquito más potente con los brasileños eso es tener una mirada estratégica incluso para las provincias porque cuando se hace el gasoducto lo que destaca Cristina es que no quería que la traza sea solamente para afuera sino para los hogares y las industrias argentinas sobre todo las del norte que no tienen gas natural por ejemplo Formosa no tiene gas natural entonces ¿por qué una industria se va a ir a dar trabajo a Formosa? claro, obviamente entonces ¿qué tiene que hacer el estado formoseño? bancar a su ciudadanía desde el estado pero no tenés industria y después le dicen ¿cuántos empleados públicos que tenés? claro, bueno exacto ¿por qué? porque nadie se puede instalar en mi provincia porque ¿con qué va a producir? bueno, la traza era clave en ese momento por eso era necesario ir para el norte pero guardo que ahí también el tipo se pega un tiro en el pie porque si no no tiene gasoducto no tiene dólares ¿no? ¿y cuándo va a estabilizar? porque todo eso de que van a hacer un ajuste tan grande que no van a emitir y que va a bajar la inflación no va a bajar la inflación bueno, a ver en Estados Unidos viste que vos subís un punto de la tasa de interés y bajas la inflación ¿no? claro, el tipo tiene 3% de inflación la querés bajar a 2% con un pequeño acá cuando vos tenés la inflación del 20-25 podés dejar de emitir todo lo que quieras la inflación va a seguir hay una inercia y además vos le das manija porque todos los meses subís la luz subís el gas subís el transporte subís el combustible subís lo que es subís la prepaga es una indexación y lo que no podés vender lo podés exportar Ari ¿entendés? entonces no hay forma es inconsistente a mí pensé que el otro punto importante es lo que decía Adrián ¿no? que dice bueno y cuando deje de servirles a sus jefes ayer mismo en relación a esto se tomó una decisión de eliminar o de suspender los aportes del Estado a los parques eólicos a la energía alternativa el principal hay dos empresas pero la principal explotadora de campos de energía de este tipo es el grupo macro estamos hablando de que hay grandes jugadores de la economía argentina que son aparte jugadores diversificados que tienen intereses ¿no? el grupo nequeán el grupo macro tienen intereses en varios rubros sensibles de alimentos a energía que se empiezan a enojar porque están esperando negocios no solamente que no que no fructifican sino que además empiezan a retroceder en negocios que ya tenían concedidos lo que vos mencionabas el gasoducto es un negocio que estructuró Techin ¿por qué? bueno porque Techin necesita el gas para su planta en Brasil es el principal productor acerero de Brasil con planta en Brasil entonces el gas que Techin va a transportar de su hidrocarburos su planta de hidrocarburos en vaca muerta a su planta acerera en Brasil lo transporta por su gasoducto o sea para Techin es un negocio extraordinario y si lo paga el Estado mucho mejor entonces Techin si no hay gasoducto pierde guita claro claro no es que la importancia de Techin es que los argentinos tengan trabajo no no particularmente un negocio que parece que si se hace es intervenir en NACOM para que creen que lo intervienen a ver que negocio hay ahí telecomunicaciones y otra cosa que está en el DNU la posibilidad de que una empresa tenga todas las licencias que quiere adivinen cual va a ser pero ahí está Elon Musk que entra por ahí y está el grupo Clarín que entra por ahí van a competir ahí Clarín y Elon o se van a repartir ahí bueno hay que ver este compiten en internet que Elon Musk tiene la posibilidad de darlo en cualquier lugar mientras que Clarín solo donde tenga tirado el caño de fibra y después lo que le permite también Milley a Elon Musk es dar servicios de contenidos que hay que ver si Elon Musk se asocia con alguien que le meta contenidos en su red ¿es el principal apoyo internacional que tiene hoy Milley Elon Musk? es el más elocuente es el más elocuente y en términos culturales ¿alcanzan los apoyos internacionales de este tipo para compensar lo que pueden ser diferencias ¿es que se va a poner triste Elon si Milley le cae? en una disputa de negocios imagínate lo que le representa en una disputa de negocios por eso a mí me preocupa que el campo nacional tiene que tener su relevo preparado porque la crisis institucional puede tener un relevo por derecha lo cual no sería una buena noticia para quienes creemos y creemos otro país o puede tener una circunstancia abierta porque la profundidad de la crisis tiene su propia dinámica nadie sabe está esta idea yo decía yo no sé si entra Macri si dura Macri claro exacto porque después la velocidad por algo me parece muy llamativo tampoco se ha mostrado muy hábil el manejo de la economía no bueno en ese momento había recesión e inflación o sea que es mentira que la recesión te baja la inflación en la Argentina tenemos un antecedente de un gobierno que nunca terminó de hacer pie y que luego de un importante recambio a nivel de gabinete terminó dándole llave en mano el manejo a los que ya la habían chocado una vez antes que fue cuando de la rueda lo llamó a cabalo y eso no terminó bien de hecho en muy pocos meses la situación se deterioró aún más y terminó en la mayor crisis institucional y política de los 40 años de democracia hasta hoy y la experiencia de Alberto y Cristina que vos mencionabas recién como un presidente ornamental tampoco fue una experiencia positiva no claro estamos acá es muy difícil es muy difícil delegar el el poder porque fue una experiencia como la que estamos mencionando o sea en un momento se le dijo a Alberto bueno vos correte y ahora entra más allá claro pero Alberto nunca se termina de correr el otro nunca termina de entrar porque no quiere dejar tampoco todos los dedos en la situación crítica y nunca estuvo claro estamos haciendo prehistoria pero nunca nadie nos explicó cuál había sido el acuerdo inicial de Cristina con Alberto bueno ella lo que siempre dice es me arrepiento de haber seguido la conducción económica entre eso está el acuerdo con el fondo nunca lo explicaron y yo insisto en que nos bueno y estoy seguro de que si hay un acuerdo entre Macri y Lay tampoco nos lo van a explicar ahí hay otro elemento no pero yo de Macri no espero nada el fondo esta semana le puede dar no digo Jaque Mate aunque Clarín y Nación ya vienen hablando Jaque Mate es muy impactante eso el fin de semana los dos se están apurando los tiempos de Jaque se están apurando los tiempos el fondo esta semana si posterga la reunión de directorio para eso viajó se supone pose para en persona tratar de influir para que en la reunión de directorio de esta semana se trate el caso argentino ojo que Caputo había prometido 10 mil millones y el fondo le promete si el directorio aprueba 4 mil 700 pero antes de que se caiga el artículo fiscal exactamente a mi me dicen que lo más importante del viaje es tratar de ir a salvar el problema que le generó la caída del artículo fiscal si el fondo no le ha voles la que le había negociado masa o sea no están ganando nada nuevo lo pasa que Caputo necesita que entre plata primero para su negocio personal y después para para que no se le vaya la brecha para que no se le vaya mucha brecha porque eso acelera los tiempos políticos del gobierno porque acelera la inflación y te tira la nueva devaluación entonces esos 4 mil 700 millones que si el fondo esta semana decide no otorgarlos rápidamente ah eso es game over por eso yo preguntaba los apoyos internacionales de Milley que Milley considera muy relevantes uno es Elon Musk me decían ustedes Elon Musk reperfila rápido digamos si aparece un Macri puede reperfilar pero si Elon Musk puede negociar con los gobernadores peronistas de los minerales que son más amigables que de Silo de Silo directo entonces sin apoyos locales son muy amigables bueno es que los recursos naturales son de las provincias claro que otro apoyo le queda a Milley para sostenerse además de una base electoral que por lo menos si uno se seguía por la sensación térmica de las redes que es muy mentirosa esa base electoral todavía la sostiene digamos me refiero a los 29 puntos de del lapaso el informe ¿hay algún otro órgano de poder? el informe este que lo pone a Moreno como el hombre que más está gastando en trolls y todo esto lo pone primero a Milley con una cantidad de dinero impresionante 75 millones de dólares como puede ser si no hay plata bueno 75 millones de dólares es que la banca internacional de Milley en términos financieros él la mintió él dijo tenemos un montón de fondos que ya me dijeron que están dispuestos a venir ¿quiénes? ¿dónde están? por ahí aporta en especie vieron que Cerimedo que es su principal el de la derecha diario él figura como aportante de la campaña pero en especie él le aporta trabajo no dinero y lo cuantifica por ahí Elon Musk también le estará aportando el tema de los respaldos es muy importante si se cae el DNU en el Senado si no prospera la ley ómnibus en diputados si a nivel internacional sus respaldos internacionales como podría ser el Fondo Monetario no le bajan los 4.700 millones si no llega a guita financiera que no está llegando porque de hecho este último tramo del Bopreal que está pensado como una colocación al mercado local porque son exportadores tienen incorporado en este último tramo transnacionales que están haciendo una una calecita vamos a ver si la contamos mañana con el tema del Bopreal ahí anda un consultor financiero muy importante muy conocido que está mucho para no darle mucha vuelta que está promocionando mucho el Bopreal mucho mucho lo llaman a dar charlas y el tipo es muy escuchado entre los inversores y dice hay que tener Bopreal en cartera hay que tener Bopreal en cartera hay que ver quién financia su Chowiski y van a ver que hay mucha transnacional interesada pero mirá que yo lo veo como periodista independiente ahí en TN capaz que será el hermano yo lo vi el otro día hay un banco que hace reuniones periódicas entre periodistas inversores o consultores y clientes en ese banco en esa reunión creo que de la hora que duró la charla 45 minutos fue contar las virtudes de Bopreal entonces es eso que está ocurriendo son negocios a cortísimo plazo que pueden generar una ganancia rápida para algunos el tema es irse antes de que se vaya toda la mierda el tema y si se va uno se genera el tema es que todos están apurados todos ven que esto cambia rápido y traer un factor más traer un factor de inestabilidad más ¿qué llega a pasar si se confirman las versiones que vuelven a sonar de que China podría exigir el final del swap ahí económicamente hablando se abre un abismo abajo te agrego una está armando Milley una cumbre en apoyo a Zelesky ahora o sea porque Milley sigue en su mundo de fantasía pero ni Biden está apoyando ya bueno pero está armando una cumbre de apoyo a Zelesky acá en Argentina está convocando gente que loco ¿no? que peligro y después ojo otra cosa está yendo la semana que viene a Jerusalén que es una provocación muy complicada muy 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 complicada muy delicada en el momento en el que Israel está en el foco de la comunidad internacional por las muertes en Gaza o sea en el peor momento geopolítico de Israel va Milley a primer nivel internacional está hablando del genocidio por eso la corte de la haya recordemos del problema de Jerusalén porque por ahí nadie no tiene porque saber Jerusalén es un territorio en disputa entre el Estado de Israel y los palestinos por eso todas las embajadas de los países están en la capital política de Israel que es Tel Aviv si vos vas a Israel y de hecho Milley dijo que quiere trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Israel cosa que no accede a nadie excepto Paraguay esos son peligros de los que todavía no hablamos muy peligroso que nos involucre y tengamos atentados como nos pasó con Menos pero no es peligroso teóricamente a Macri hablando con los cataríes dos atentados claro sí a Macri hablando con los cataríes que sería si se quiere otra variante dentro de creo que la única la única la única juzgada por la derivación de atentados fue Cristina la única sí de los políticos bueno estuvo el caso de los que encubrieron pero cortaron pero no fue juzgado Menem por lo que pasó sí Menem sí fueron excluidos los fiscales Menem fue jugado por el río tercero no no por el encubrimiento de la tentada también por todo el proceso de encubrimiento claro por el encubrimiento lo que pasa es que vos no pagás por decisiones políticas no no Menem se confirmó que todo el estado argentino Menem la SIDE la policía ahí estaba el filo palacio Anzor Regui Veraja y toda esa banda e incluido el juez Galeano y los fiscales Mule Marvaquia y Nisman que era parte de ese equipo pero zafó del juicio todos habían sido parte de un encubrimiento uno dice esto es un peligro y se asume Macri que participó en el golpe en Bolivia pero fíjate Roberto se habla de la posibilidad de que él no quiere trabajar pero si agarra te agarra de canciller es un montón de laburo canciller me había olvidado de eso si agarra te agarra de canciller Roberto vos fíjate respecto a las posiciones de política internacional de este gobierno hay tres grandes conflictos en curso en el mundo uno en Ucrania el otro en Gaza y el tercero latente en Taiwán no dejó culo sin tocar en eso son dos países en guerra es decir en los tres tomó posiciones y a la diferencia de Menem que se había posicionado en conflictos exteriores con un alto costo para la Argentina Menem lo hizo con sensibilidad por el clima de la época subiéndose al caballo que sabía ganador Milley se junta con Zelensky cuando ya todo el mundo da por sentado de que Ucrania tiene que salir con la banderita blanca a ver cuánto territorio le entrega a Rusia para conseguir un alto el fuego se ata al gobierno de Netanyahu en Israel que está en este momento como decíamos siendo investigado por la posible comisión de genocidio en Gaza y se ata a Taiwán que obviamente en el conflicto entre Taiwán y China es como no hay forma de que eso termine bien entonces son tres lugares donde la Argentina sin recibir nada a cambio de forma gratuita compromete seriamente sus intereses en el mundo internacional Argentina que es un país importante aunque nos digan lo contrario el posicionamiento de Argentina en estos conflictos no es algo trivial te agrego una cosa importante para nosotros Malvinas bueno obvio o sea que está haciendo a nivel internacional dijo hablamos sobre la soberanía les dijo cuando se juntaron y todos dijimos bueno pero que no hubo información oficial sobre que hablaron ayer salió el fin de semana salió en un medio inglés lo estábamos contando ayer que acordaron decir una cosa en público y otra en privado y que van a poner en pausa el tema Malvinas para avanzar en otras cuestiones es decir están entregando el reclamo histórico de Argentina que hace en todos los foros quiénes son los únicos que bancan la posición de Gran Bretaña en Malvinas la OTAN es decir Ucrania Estados Unidos y quiénes bancan la posición de Argentina lo banca China lo banca el BRICS lo banca Brasil todos los países con los que nos estamos peleando bueno y ahí entonces vuelvo ya vamos a volver y no lo repito más por hoy si está esta sensación entonces que el sistema de poder que rodeó a Milley con expectativas digamos como opción de gobierno empieza a alejarse de Milley y Macri se presenta como relevo pero Macri no recibió votos ni en boca o sea no ganó ni en boca no lo quiso ni poner su propio partido de candidato por eso y ahora está buscando una representación institucional a través de la presidencia del partido que fundó para tener un poco de chapa digamos para tener algo que mostrar un cargo que desde hace 10 años venía el despreciar el propuesto menor y ahora yo diría pero humildemente digamos que empiece a trabajar también porque se empieza a mover al lado de la línea de cal el relevo nacional y popular porque insisto la dinámica de la crisis tiene su propio ritmo y vos podés tener a Dualde y Alfonsín negociando términos de acuerdos en el marco de esa dinámica pero después ocurre ahí tenés que llegar a la asamblea legislativa bueno por eso digo vos podés tener acuerdos macro pero no sé si habrán notado que está en minoría Unión por la Patria claro una asamblea legislativa si hoy en día hay gente que prefiere votar esta ley impresentable para no votar con el peronista una asamblea legislativa no te va a elegir hoy en día un peronista no hay forma de que suceda si llegamos a una asamblea legislativa terminarán eligiendo un radical terminarán eligiendo un Pichetto un Mazot un Monzot pero hay que bancarse después de gestionar la crisis no suenan tan mal pero digo seamos a mí no pensemos en un escenario al lado de Milley Pichetto a mí me parece muy triste para esta etapa de la Argentina que el héroe sea Pichetto Milley no, yo no digo ningún héroe no, no pero está siendo hoy está siendo tratado como una especie de héroe lo sabe en el cuento de la cabra ¿no? el tipo que tiene 20 hijos el suero la suegra y está desesperado no puede vivir más en el ranchito y va y le dice al rabino mirá me voy a suicidar no puedo vivir más es una locura tengo 20 chicos voy a hacer un quilombo no puedo dormir no puedo vivir que se yo y el cura le dice vamos a hacer una cosa dice llévate esta cabra y ponela ahí ¿cómo voy a poner eso? lleva la cabra la semana con la cabra fue demencial ya la cabra lo último me faltaba cuando vuelve le dice mire usted me empeoró las cosas tranquilo todavía no terminó el proceso devuelve la cabra cuando volvió el tipo dice mirá que tranquilidad que hay en casa que bien que estoy mi ley es la cabra cuando saquemos a mi ley vamos a aceptar un presidente de derecha como Macri porque vamos a decir ¡ah! no es para mi ley por eso para mí es muy impresionante lo que te decía gobernador menos Macri menos Macri vamos a decir pero no sé si estamos viendo futurología pero digo la profundidad de esta crisis no es como la profundidad de la crisis de Macri que tuvo una contención y una salida electoral por eso yo creo que no necesariamente el gobierno se salva porque entre Macri y por eso es importante lo que dice Adrián que para cortar esa espiral descendente de gobiernos fallidos en algún momento se va a tener que reconstituir una opción sustentable desde la sociedad y por lo tanto entendemos nosotros desde el campo popular desde el progresismo desde el peronismo desde la izquierda pónganle el nombre que quieran a ver si es progresismo ahí Moreno no entra porque es alérgico bueno Moreno hace mucho que no entra a ningún lado porque no quiere el juez digámoslo Moreno fue elecciones no pasó las PASO pero además fue por afuera y además llamó a votar en contra del peronismo porque que lo haga el FIT bueno el FIT tiene su propio partido igual no es cuestión de personalizar tampoco yo creo que debería estar todos adentro tendría que estar Moreno tendría que estar los gobernadores los intendentes con una nueva dirigencia también ¿no? obviamente con un recambio de dirigencia y con un recambio también de qué tenés para ofrecerle a la sociedad porque para ofrecerle lo mismo que ya pasó no va para ningún lado y no te van a viste como cuesta la autocrítica ¿no? viste cuando yo pregunto uuuuh enemigo qué sé yo decir que es tarde pero no es el momento esta noción no es el momento es con todos yo la discuto no yo no digo que sea con todos para mí la unidad por la unidad misma nos llevó no yo no creo que sea con todos pero creo que hay que construir cuanto más nítido se sea en esta etapa y el sistema ese de acumular por izquierda y poner un candidato por derecha no te va no resultó exitoso no no resultó exitoso de ser proveedores de votos a proyectos políticos que no representan yo creo más en la dinámica tradicional del peronismo que es que el conductor conduce y el resto bueno pero no hay un conductor bueno por eso ese es el problema y no va a surgir por esperarlo el conductor se lo tiene que construir no hay un mesías a mí lo que me gusta del peronismo es que en ese sentido si es democrático manda el que tiene los votos no tenés los votos bueno hoy no tiene los votos nadie es que no fue la experiencia de los últimos votos hay uno que tuvo muchos votos y que religió bueno ahí yo por eso insisto esos votos existen hace poquito y salió a poner la caripela la semana pasada Axel le sacó 20 puntos al segundo y un detalle de ayer un detalle de ayer muy interesante que no tiene que ver con el electoral tiene que ver con la responsabilidad ayer ustedes saben que se están quemando más de mil hectáreas en los alerces en Chubut ayer el gobierno de la provincia de Buenos Aires envió personal y maquinaria helicópteros y aviones hidrantes para colaborar con Chubut personal de defensa civil no está obligado es otra provincia la verdad que no tiene no le sobran recursos pero tomó esa decisión lo dice y gobernaba por el PRO exactamente y tomó esa decisión ¿por qué? y bueno porque vio en Chubut dos cosas primero que hay dificultades para abordar con recursos propios el problema ambiental que se genera con este incendio y segundo que la reacción de Torres fue reavivar un fantasma que es muy peligroso es muy peligroso muy 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 peligroso yo por eso no lo quería dejar pasar hoy ayer Torres dijo que tiene evidencias de que hay un ex brigadista no voy a dar el apellido o el nombre porque la verdad es que nadie vio ninguna evidencia pero si la mención del gobernador con todo lo que eso implica de una persona que fue brigadista y que forma parte de una comunidad mapuche a la que acusó de formar parte de la RAM fantasma que en su momento inventó Patricia Bullrich y lo inventó porque literalmente lo inventó usó un supuesto informe de inteligencia de la inteligencia china que era falso y lleno de falsedades entonces Bullrich inventó la RAM y Torres hoy utiliza resucita la RAM para emprender una campaña que es muy peligrosa porque cuando se hizo una igual terminó con Rafael Nahuel muerto con disparos por la espalda tienen estos antecedentes criminales no ellos sino el espacio político que ellos representan bueno el asesor de Nacho Torres hay que tomarlo en serio digamos cuando esta gente hace estas cosas Nacho Torres integraba la comisión de inteligencia si claro su asesor Gastón Marano en la comisión de inteligencia fue el abogado de los copitos ese Nacho Torres pero por eso digo porque todo el mundo si no ahora se lava la mano frente a mi ley comunidades de Mapuche salieron a criticarlo a Nacho Torres diciendo nosotros jamás vamos por ideología por concepción por cosmovisión jamás vamos a quemar nuestro propio hábitat nosotros no somos justamente por concepción no podemos atacar el lugar donde vivimos no fuimos nosotros obviamente eso no salió a ningún lado porque quien le va a dar bola pero hubo una respuesta y un concepto ya para ir cerrando de todo este tema de como se repiensa el movimiento popular y las autocríticas que puede hacer porque hay una tentación de un sector decir bueno la culpa la tiene el progresismo y yo lo digo desde un lugar ustedes saben que yo vengo de Talar no de Palermo no es que me define esa palabra pero toman un camino fácil y que les viene bien que es la culpa la tiene por ejemplo el feminismo como hay como hay mucho este tipo que se siente atacado porque necesita que la mujer esté abajo de él no es decir no solo la gente de derecha es así no solo la gente de derecha es así ahora le quieren echar la culpa al yo diría principal movimiento revolucionario de los últimos 50 años y quizá uno de los más importantes de la historia porque nunca hubo durante miles de años un sector postergado ¿sí? son luchas que tardaron menos tiempo entonces quieren usar esa excusa es decir no se perdió por el feminismo por ejemplo para volver a esa escena anterior en donde la mujer ni siquiera discutía el derecho a ocupar ese lugar ojo ojo porque el tema del machismo no es solo de la derecha no es solo de la derecha hay muchos hombres que se sienten amenazados por la posibilidad de que la relación sea pareja entre parejas en el laburo en todos lados hay una amenaza sobre eso entonces guarda porque yo lo estoy viendo mucho esta discusión de que ahora son la culpa la tiene el progresismo y que se yo yo hay cosas en la que discrepo por ejemplo la forma en que el progresismo se manifiesta sobre la delincuencia que se yo porque he vivido en un lugar donde me asaltaban todos los días yo lo quería matar al tipo que se yo hay que estar ahí y te cambia bastante el discurso ahora no aprovechen para meterse con el momento feminista me parece que esas son banderas que hay que mantener a todo o nada porque en este revisionismo se van a cargar cosas que costaron mucho que sobre todo de hecho por ejemplo la ley de aborto lo que hizo ya que estamos hablando ya que estamos en un gobierno que le preocupa a lo fiscal lo que hizo fue reducirle el gasto fiscal al estado además de porque a ellos no les importa la vida lo importante es la vida de las mujeres que se redujo la mortalidad materna de manera impresionante de hecho nunca se había producido un descenso una caída tan pronunciada porque claro no tenés muertes producidas por abortos clandestinos entonces la mortalidad materna cae drásticamente en dos años nomás pero además lo que te hace es quitarle gasto al estado porque todas esas atenciones de los hospitales públicos en las salitas no están entonces incluso hasta por un argumento fiscalista lo digo porque Rodolfo Barras se le atrevió ahora a volver a poner en cuestión porque es lo que se viene y está de los dos lados eso quiero decir y además es una falsa dicotomía como si en este país las mujeres no pasaron a votar durante el peronismo claro es un chivo es un chivo es un chivo pero es medio facilongo entendés claro bueno sí pero que prueben mira de medio facilongo bueno está llegando Carlos Bianco ¿no? el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires bueno muchas gracias hasta luego chau